Villanueva de Ávila Este es el punto de partida Bart Villarredos Este es mi duda Tienes esas anchurras que llevan Pues también le queda un poco Flipa chaval ¿Quieres un churrante de ahí Paco? ¿O el burrante de cuanto viene de ancho? Escucha, de ancho mire como el jefe de entre vías Sí, pues parecía Pues entonces voy igual Lo que pasa es que como lo llevo adelante Y le veo justito Y digo, joder ¡Vamos, Pedro! Guapo el camino De la chico que por ahí no es Sigue, sigue para abajo Sigue, sigue para abajo Espera, 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 por aquí Súbete para acá Sí, dale ¡Venez, rango! No tanto, no tanto No, no, sigue, sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Es que aquí está duro que te caga, ¡José! ¡Dale, dale! ¡Pero despacito! ¡Venga! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale ahí a la derecha! ¡Mira, ve, mira, ve, chaval! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mira a la izquierda! ¡Dame caso a mí y a la izquierda! ¡Que le das en el externo! ¡Que no! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, que ya! ¡Dale, que da! ¡Cállate, además! ¡Pállate, no, no, no! ¡Pállate, no, 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 no! ¡No, no, no! Es que estáis muy bordo! Es que estás muy bordo, ¿que estáis muy bordo! ¡Y venga, y largo! No, pero pasa bien. Ya verás el GR, ahora, como se pega allá, que al lado rival del techo. ¡Súbete! Súbete Súbete Dale, dale, dale Segunda, segunda Ahí, ahí Dale, dale Dale, dale Dale Esto suena raro, ¿eh? A ver si vais a apretar todo, si le hago Yo no le digo, paso Que tanto, ¿eh? Abrete ahora Espera si vamos anchos, ¿eh? Ahí, de bomba Bueno, pero andan Un poquito para allá, ahí andan Le da al espejo Mete al espejo que le das Sigue, sigue Inquierda Bien Inquierda Bien Más menos Inquierda Estían No, 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 no. O E En 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 Música 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Vale! Los inventos los que veo. Una mesita pegable. Pobre. ¡Vamos ya! ¡Vamos atrás! Este es el aperitivo. Esto es lo mejor del día, lo que comemos. Y faltan dos coches y ni los esperamos, es que somos la hostia. Empanadas varias. Tiras. Tiras. El peri. Te van a comprar en Youtube al final. Pues el único que tiene vídeo eres tú. ¿Cómo son? Tiene 200.000. ¿Cómo se mete? Me la he dado aquí y la he cogido. Mirad que casa me voy a comprar. Está bien de paredes. No. 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 Y el barraco BIM de la ruta 18.35 Nos está echando humo la batería Justo cuando se hace de noche Es muy oportuna esta batería Dicen que es de gel, no compréis batería ¿Pero qué?